1, 2, 3, 4 Te la saben Yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Todos Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quiere y me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Todos Fuerte Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quiere y me comprenda Pero sigo siendo el rey Muchas gracias Esta canción